Apasionate, imagina, vuela, sueña, toca, huele, escucha, mira, emocionate, relájate, siente, recuérdate, sombrillete, salta, desmedénate, sé curioso, abraza, da y recibe, disfruta, tómate tu tiempo, viaja, baila, arriesgate, inténtalo, confía en ti, siéntete especial, reaprende, motívate, ve hacia arriba, intéresate, diviértete, juega con tu cuerpo, evádete, dibuja, esboza, ve tu película, realiza tus proyectos, sé curioso, vuelve a ser niño, goza, siéntete feliz. ¡Gracias!